Los grupos de chicas están cada vez más unidos. Ha pasado casi una semana de la presentación de Little Meets en X Factor, donde fuertemente fueron criticadas por su vestuario, catalogándolo como provocativo. Normani Corday, integrante del grupo Fit Harmony, defendió a las chicas de Little Meets en una entrevista. Ella dijo, me hace preguntarme dónde estamos en el mundo ahora. Mira, nosotros definitivamente siempre criticamos. Recuerdo cuando el video War From Home salió y las personas tenían tonterías para decir. Realmente, nuestros fans siempre nos han apoyado en todo lo que hacemos, pero toda la crítica venía desde afuera. Somos mujeres y debemos defender eso y todo lo que nos haga sentir bien. Hablamos siempre de tener confianza en nuestras canciones, así que si quieres usar shorts o un top, eso no significa que me haga una prostituta. Después de los comentarios de Normani, Ali habló sobre que ellas desean tener una colaboración con las chicas de Little Meets. Ella habló para digital. ¿Nos encantaría hacer equipo con Little Meets? Ellas son increíbles. Así que, ¿qué piensan chicos? ¿Debería existir una colaboración de Fit Harmony con Little Meets? Deja tus comentarios y no olvides dar like y suscribirte. ¡Suscríbete!